¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, se puede venir, ¿eh? ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más hace falta con Blancard? Ah, la de duplicar las monedas ¡Uf! Nos faltaría solo, ¿cómo se llamaba? No sé qué, diamantes Y podríamos romper la run Chico, ¿quieres salir de ahí? Vale, buena Vale, buena Vale la pena Si pudiera saber qué carta es Pero claro No tengo forma de re-rolear aquí Madre anoche en las trincheras Entre el fuego y la metralla Vi al enemigo correr La noche estaba cerrada Apunté con mi fusil Al tiempo que disparaba Y una luz iluminó Y una luz iluminó El rostro que yo mataba Era mi amigo José Compañero de la escuela Con quien tanto yo jugué A soldados y a trincheras Eh, socorro Vale Ay, espérate un momento Me quiero llevar Pinky Bueno, no Por 12 tier delay Igual no vale la pena, ¿no? Joder Rayo McQueen Que hijo de puta Cerdo Bien Bien Grupo es cual Eh Ah, pica la cara, coño Me pica todo Vámonos Uh Ya ven descuento Voy a ver un par de ellas Espera un momento Uh Que rico, coño Que rico, coño Vale Es que a ver Revisar las habitaciones de pinchos No quiero pincharme, tío Coño Tengo muy poca vida Como para Sacrificarme ahí, ¿no? Si consigo más vida Lo hago Ahora el juego Era verdad Y a mi amigo Ya lo entierran Madre, yo quiero morir Ya estoy harto De esta guerra Si mi sangre Fuera tinta Y mi corazón Tintero Momento ¿Qué hago? Espérate ¿Reroleamos? Tengo que buscar algo ¿Le doy dinero a este? Eso es muy guapo Muchas gracias Me voy a llevar otra llave Coge cartas Ya, pero Espérate La carta La de diamantes ¿Puede ser? ¿Es así? ¿O tiene que ser La blanca? ¿Me explico? O sea Esta carta Que es de las marrones Es de las normales Y la de diamantes Es de la blanca Blanca con rojo Esa ¿Tiene que ser la otra? ¿O puede sacarla de aquí? ¿Me explico lo que quiero decir? Sé que es rojita con blanco Pero ¿Me explico, no? Vale Puede salir de aquí O sea Me refiero Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Cambia Y puede ser Ya está Pues ya está Ya estaría Ya estaría, ¿no? Ya estaría, ¿no? Vale, espérate Espérate ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar Una Tenemos que buscar Una batería, ¿no? Madre Yo quiero morir Este ítem Me flipa, tío Este ítem Me pudo flipa La Dead Onion Me pudo flipa Me la quiero llevar, ¿eh? Este ítem Me pudo flipa Voy a hacer esto Y me la llevo Vale, ya está Pues ya está Ya se acabó Esta, hemos roto Largo Shad Así como se rompe Una run Two of diamonds Two of diamonds Pues ya estaría, bebés Voy a dar el bobo este Para que se vaya de aquí Pues me voy con esto Hasta luego ¿Te imaginas? Y ahora aquí Un rato Cogiendo porquerías Hay 10 Cuidado que no me agarre roll Las puñeteras bombas Y me jodan todo, ¿eh? Bad trip Quitanda Eh... La llave esta Esto, esto también Roll lever Esto Vale, por Dios Chico Coge Ahí está Escúchame Si pongo Si consigo caos Me puede salir Steam sales Aquí, ¿no? Qué chetada, tío Hormonas Ya está Spoon Let's go Tres heringillas seguidas Hola Vale, objetivo caos Una nueva píldora Una nueva píldora Tratamiento experimental Bueno Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que me quedo sin dinero Momento, momento Eh, ¿mi carta? Aquí Casi Casi la lío, tío Casi la lío Casi la lío, parda Vale Tiner Hoshat Que poco sale ese ítem Se ve súper poco ese ítem Madre, yo quiero morir Pues ya estaría mis panas Bastante bien, eh Dame el puto caos Anda Listen Dinero es poder Pues ya estaría, ¿sabes? Explosivo Diamonds Vale Eh, esto Esto Tractor bean Mongo baby Qué asco Mongo baby Me da mucho asco Me da mucho asco Mongo baby Iron bar Y pekak Su puta madre Y pekak 53 Vale, pues ya vamos ¿Qué más hay? ¿Qué más me das? A ver Esto Ecoli Qué asco, chaval Me voy a transformar en la caca, eh Blood rights Glitch Kamikaze Aquí podemos tirarnos todo el día Loco Podemos tirar todo el día Voy a coger el puto dado este Ya no veo lo que tengo en el otro lado Esto Papa 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 ¿Qué es esto? The battery Mystery gift A ver Mystery gift Agarro de mamá Corregó un bilical Oh Mama Caos Por fin Ha salido caos Vale, vale Tenemos caos, eh Habemos caos A lo de moscas Me he convertido en el señor de las moscas El angry fly ha aparecido en el basement Vale Grande caos, coño Tami Dead cat El parásito Materia oscura Trisagon ¿Cómo funciona Trisagon con esto? A ver Ah, lol Su puta madre, tío Libro de la anarquía Guppy Libro de los secretos Vete a esa tienda ¿La dejamos? Me da penita Tengo dos corazones, tío Espérate un momento Ni dos corazones Estrábate, estrábate Uno Dos Guppy Vale Breakfast Vale Esta tienda ya está fea Vámonos Me llevo esta batería, por si acaso Una oportunidad de Dead by Daylight Le di una oportunidad una vez Y... Vale Vale Esto es una fumada Eh, había un cuarto secreto ahí Y tengo además O sea, puedo meter en la máquina Todo lo que pueda, eh Hasta que se rompa Vida 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 Puedo meter en la máquina Todo lo que pueda, tío Porque en cuanto se me está acabando el dinero Le doy otra vez a cargar Dos de diamantes Pum Y tengo doble carga además Hasta que se rompa ¿Sabes? Lo veo Lo veo El problema es que la máquina se puede romper ¿Sabes? Está fulope esto, tío Hostias Las moscas quitan como ciento y pico Mira eso, tío Uh, corto con los ángeles Serpent Kiss Espérate Vamos a matar al pelotudo este Claro Let's go Vale, aquí tenemos Flush Aquí habría que hacer reroll Hay que agujar batería aquí Holy Mantle Espérate, dámelo ¿Sabes? Me das baterías, por favor Uh Sí, el de tíos también ¡Coño! Las rebajas de Steam Pues nada Eh Pues nada Es que Missing Page Altar del Sacrificio Esto Cricket Head ¿Qué hay aquí? El Piler Zorra de Babilonia Breakfast Quería batería para Doomy Bookworm Perfecto Breakfast Steven Two of Diamonds Qué locura, eh Esto no sé qué es Ah, el otro ojo de Cain El clavo Breakfast Fate La llave de papá Me he transformado en Bob Sacred Heart Me han dado Sacred Heart Car Battery Esto que es Gera Ah, no Esto es Agalá Eh, ¿y mi carta? Escúchame ¿Y mi carta? ¿He perdido mi carta? ¿Cómo la he perdido? Se me Me ha re-roleado todo Me ha re-roleado He perdido todo, tío Cuando no miras la pantalla Estoy encima cogiendo todo Nada, F, gente Eh Puf Qué putada Ah, pero tengo Blancard Todavía ¿Cómo cambio los ítems? Aquí Aún tengo Blancard Vale, vale, vale Pues hay que buscar otra vez la carta Sin más Y ya está, ¿no? Hay que buscar la carta Se ha roto Vaya, buscaremos Da igual Estoy todo fuerte, loco Por grit Ya Eh, me he transformado en algo Me he transformado en Fangai Ah, vale Tú, ¿qué objeto es este? Que te re-rolea diferentes personajes Mira mi daño, hola ¿Qué objeto es este? Que te lo transforma todo Me mola, tío ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Espera un momento ¿Qué está pasando? Tengo aquí una batería, eh Pero me están soltando cosas ¿Por qué tengo tantos compañeros? ¿Qué es esta puta conga, tío? No puedo entrar ¿Qué es esta conga de bichos? ¿Puedo re-rolear aquí? No, aquí no puedo re-rolear No entiendo nada Judgment No sé qué está pasando ¿Ya? 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 ¿Nos calmamos? Mira todos los pick-ups, tío Los locos estos de la guerra Eh, hay una carta aquí Espérate, un momento Ace of Clubs Ay, mierda Creo que había otra Creo que había otra carta roja Ahí la he perdido Aquí no puedo re-rolear Así que me piro ¿Qué objeto es este? ¿Que me cambia todo? ¿Cuál era? Texero ¿En qué me he transformado? En Leviatán Dead Sea Scrolls Pigeant Boy Pigeant Boy Vale, aquí puedo re-rolear Eh, Hive Mind Eh, Uroboros Tío Ah, es mi signo El gilipollas este que está rebotando Es este Mira Dos de diamantes, ya está Y batería, además Pues podemos proceder A seguir rompiendo Y seguir llándome cosas Eh, no sé qué re- No sé qué desbloqueado ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha llegado a leerlo? No sé qué era, tío Lo he quitado sin querer Lo que pasa es que en el siguiente piso Voy a perder todo otra vez, ¿no? Lágrimas de Isaac Buah, he perdido las rebajas de Steam Todo, tío Nada pasó, tío Me voy Me da pereza seguir aquí La verdad que me da bastante perecita Ay, me he equivocado de ítem Ay, esa caca What? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué ítem es esa caca azul? Nunca lo había visto Nunca había visto la caca azul esa Yo no soy, ¿eh? Tienes un Holy Mantle de seguidor No, es la reliquia La reliquia va soltando Corazones de alma Cada X cuartos Creo Y ahora a ver ¿Qué tengo aquí? Eh He dejado Blancar atrás No me di ni cuenta, tío Bueno, da igual Estamos fuertes Pero he perdido la posibilidad La posibilidad de meter más monedas Tío ¿Qué es esta mierda Que he cogido por Blancar? A ver Qué asco de ítem F Blancar, tío Era más poderoso en el piso anterior Eh Yo era más poderoso en el piso anterior Ahora soy un mierdas Soy un mierdas Bueno, no me llevan nada Es que ni el mando Es el mando Eso es una mierda Pin Oh, qué malicia, chaval Se me acabaron Undefined ¿Es donde me lleva? Hostia Qué caos de partida, tú Vaya caos de partida, eh Una caca dorada Pues vale Gracias ¿Qué ha pasado? Qué room más random, tío Me ha gustado, eh Pero escúchame Dame algo mejor Que esta mierda de build Dame algo mejor, por favor ¿Qué es esta porquería? Hostia Somos una mierda, eh Somos literalmente una mierda 10 de daño Con lo que yo he sido, tío Con lo que yo he sido en esta run Con lo que yo he sido Y ahora soy esta mierda Bueno, tengo Tengo Guppy, ¿sabes? Mira Con lo que yo he sido, tío Qué injusto A ver Tengo modificadores Qué va Tengo una mierda Pincha un palo No puedo romperlas No puedo Hostia Qué injusto, tío Tío, ¿cómo he podido estar tan arriba Y de repente Cómo puedo estar tan abajo? ¿Cómo es posible? ¿En qué momento ha ocurrido eso? ¿Cómo he podido ser el putísimo amo Durante tan poco tiempo? La varicia, gente Bueno, el modo de juego se llama así Avaricia La varicia, tío La puta varicia, gente La puta varicia, loco Tengo el corazón de mamá Pero es que no me vale para nada Mato mañana Tremenda hinteada Es que yo no me acordaba Que había un ítem Que hacía esto Lo de relearte todo ¿Qué ítem era? El misigno ese, ¿no? Es la cosa esa De cuadraditos de colores Que está a la derecha Es eso Escúchame Mira los ítems que tengo Solo tengo ocho ítems Porque después de coger Cuarenta y siete mil quinientos objetos Solo tengo tres Ocho He cogido toda la Toda la pool de ítems Y me he quedado en ocho Hijo de Hey, The Keeper Misignes no te los quita No, misignes los transforma Pero ¿por qué los he perdido? La pregunta es ¿Por qué los he perdido? O sea, es que solo tengo ocho Literal, ¿eh? Tengo ocho ítems Lo que estoy sufriendo Para matarlo, tío Hijo de puta Deja de pegarme Ya basta Muere, cerdo Vale Evil eye Vale, pues ahora tenemos que tener cuidado Debe estar bugueado Puede que se haya bugueado Tengo que meter cincuenta Y luego multiplicarlo Se ha roto con... No te puedo creer Pues nada Ya, 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 ya Ya sé cómo funciona el tema de las pools Lo que no entiendo es por qué los he perdido O sea, sé que cuando sacaban las pools Ah, vale, vale Los agoté todos Y al cambiarme no había ítems de los que coger Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entendí, entendí, entendí Ya, ya entendí Ya entendí Ha sido una run de mierda, ¿verdad? ¿Cómo es posible, tío? Con los chetados que estábamos Y de repente Nos cortaron el grifo No, no, no No, 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 no No, 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 no